Dos lugares donde la familia podrá disfrutar y aprender Animales, historia, naturaleza Vamos ya a conocer Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar, Biodiversidad Natural Animales silvestres, educación ambiental y más En el Centro de San José O visite el Centro de Conservación Santa Ana Vivero, Área de Picnic Museo Histórico Agrícola Amplios senderos naturales Animales silvestres, de granja y más Consórtenos 2256 0012 O infórmese más en fundazoo.org Animales, historia, naturaleza Vamos ya a conocer